Música Está buenísimo lo que están haciendo, fórmense Pero no se queden solamente con esto Ocupense, hablen, sientan Yo sentía que tenía muchas ganas Iba a la hebraica a ver películas de Buñuel Como iba, qué sé yo, me juntaba en el Paracultural a ver obras de teatro de Love Hay que ser muy perseverantes, muy perseverantes Tener mucha paciencia Y por sobre todas las cosas, tenerle mucho amor a lo que uno hace Yo no apuntaba, quiero ser productor de esto Yo no apuntaba a hacer, a tener ganas y a disfrutar de mi tarea No sé, yo tenía ganas, tenía ganas y tenía ganas Música 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 Música